1, 2, 3, 4 Mi gato ha muerto, huele muy mal ¿Quién lo va a resucitar? Mi gato ha muerto, huele muy mal En una conecta está Hace tres días que no viene Bueno, dice tres, son cuarenta y nueve Hace tres días que no viene Bueno, dice tres, son cinco nueve Mi gato ha muerto, huele muy mal ¿Quién lo va a resucitar? Mi gato ha muerto, huele muy mal En una conecta está En el cielo de los gatos está Haciendo y bailando sin parar En el cielo de los gatos está Bailando y broncando sin parar Mi gato ha muerto, huele muy mal ¿Quién lo va a resucitar? Mi gato ha muerto, huele muy mal En una conecta está Yaboyaboyaboyaba